No, Viola no quiere. ¿Qué es esa idea, Bruno? ¿Viola quería antes? Antes sí, querías. Claro que querías. Vos escribí el tuyo y Viola escribe el de ella. Pues no quiero. ¿Querés que escriba yo, Viola? ¿Acá, bien grande? Sí. Bueno. Mira cómo. A ver. Sí, yo sé, escribí Bruno. ¡Guau, Bruno! Perfecto. Y ahora, mira cómo escribimos Viola. ¿Están grandes? Sí, porque... ¿Están grandes? Sí, porque Viola es más chiquita y es más fácil escribir las letras grandes. Cuando ya son grandes, ya las podés escribir más chiquitas. Vio la rosita. Muy bien. Este cuaderno es de Viola y este cuaderno es de Bruno. Sí. ¿Qué? Ay, no puedo ver más de envidio. Sí, es un insulto, claro. ¿Ya? Y como es el primer día, tengo una sorpresita. Tengo un acalco de Berlín para cada uno. Para que la peguen en su cuaderno. Yo, pero ahí. Bueno, donde quieras. Yo quiero esta en la Moscú. Yo quiero esta. ¿Esta de los pingüinos? Sí. Bueno. ¿Y ahora la tuya qué tiene? Tiene dos patas. Y con una...